Bien, aquí estamos de nuevo en este canal donde vamos viendo tratamientos, conceptos de la medicina china. Hoy os traigo un tratamiento que es para la dismenorrea, es decir, para el dolor menstrual, para cuando la mujer tiene la regla. Lo hacemos esta vez con la pizarra para explicaros cómo funciona el tratamiento y así sirve también de clase de medicina china. Bien, tenemos, porque lo vamos a representar con el Tao, de acuerdo, este tratamiento. Vamos a explicarlo en referencia al Tao. Bien, como digo, tenemos el Tao con la parte esta, con líneas, va a ser el yin. Bien, lo vamos a poner aquí. Esta parte es el yin. Y el otro elemento del Tao, es decir, este, sería el yin. Bien, el yin se asocia a la sangre. Y el yin se asocia a la energía. Muy bien, hasta aquí. Por lo tanto, tenemos el yin, que sería la sangre. Y tenemos la otra parte, es decir, el yang, que representaría a la energía. Hace tiempo, bueno, en uno de los vídeos, vimos un tratamiento para regular la, tanto la energía como la sangre, es decir, el Tao completo. Si regulamos la energía y regulamos la sangre, trabajamos todo el Tao. Por lo tanto, tenemos prácticamente un tratamiento, o medio tratamiento hecho. Luego podemos hacer ya el tratamiento que consideremos oportuno para la patología que tengamos. El tratamiento era el 4 de intestino grueso y el 3 de hígado. Ese era el tratamiento para regular la energía con el 4 de intestino grueso y la sangre con el 3 de hígado. Ese era el tratamiento que vimos y que se puede hacer como tratamiento previo a un dolor de rodilla, es decir, a cualquier tratamiento. Luego hacemos ya el tratamiento específico. Bien, hoy lo vamos a plantear similar, pero para la dismenorrea, ese dolor menstrual. Como decía, somos sangre, yin, y somos energía, yang. Bien, este tratamiento lo vamos a plantear de dos formas. Es decir, cuando la mujer está en periodo menstrual y cuando está fuera de periodo menstrual. Vamos a hacer, es el mismo tratamiento, pero con una variación de tonificación y dispersión. Bien, el tratamiento es el siguiente. Es también... Bueno, voy a abordar esto. El tratamiento es también 4 de intestino grueso y 3... 3 no es, 3 es el de antes... 6 de bazo páncreas. Bien, el 4 de intestino grueso... Bueno, intestino grueso... Hacía... Se relacionaba, si os acordáis, con pulmón. Pulmón e intestino grueso eran los que formaban el reino mutante del metal. Y metal es quien entiende de energía, ¿verdad? Bien. La energía lo voy a representar aquí. Porque así lo vais a entender mejor. Este era el Tao... ...del metal, ¿verdad? Metal pulmón e intestino grueso. Metal era energía. Metal es el maestro de la energía. Cuando tengamos una falta de energía, tenemos que trabajar metal. Regulándolo, por ejemplo, como vimos en vídeos anteriores. Bien. Si metal se encarga de la energía y la energía es... La energía es... La energía es... La energía es... Yaan... Y así nos vamos a acercar más, ¿eh? Si la energía es... Si la energía es... Yan... Y el metal es energía... De estos dos... ¿Quién va a saber más de energía? Los dos controlan la energía. Pero si la energía es... Yan... ¿Quién va a saber más de energía? Pues la respuesta es... Intestino grueso. ¿Por qué? Porque pulmón... Es el elemento... Yin... Intestino grueso... Es el elemento... Yan... Los dos entenderían de energía... Pero puesto que la energía es... Yan... Intestino grueso... Es Yan... Por eso accedemos... Al cuatro de intestino grueso. ¿Eh? Bien. Lo vamos a trabajar... En... Tonificación. Es decir... Lo masajeamos... En el sentido... De las agujas... Del reloj... Para tonificarlo. Ahora... Os explicaré más cosas. Luego nos vamos... Al seis de bazo páncreas. Seis de bazo páncreas. El bazo entiende de sangre. Por eso nos vamos... Al bazo. Seis de bazo páncreas. Y si el cuatro de intestino grueso... Lo tonificamos... El seis de bazo páncreas... Lo vamos a... Dispersar. Es decir... Lo vamos a masajear... En sentido contrario... A las agujas del reloj. Vamos a hacer el planteamiento... Con estos dos... Puntos... Solamente... Para la dismenorrea. Os voy a explicar... Todavía más... Más información. Somos... Yin... Sangre... Y somos... Yang... Energía. Muy bien. Cuando la mujer... Está en el periodo... En el periodo... ¿Qué es lo que hace? Elimina... Sangre. ¿Verdad? Elimina sangre. Muy bien. Elimina sangre. La sangre... Es Yin. ¿De acuerdo? Quedaros con el concepto del Tao. Es muy importante... Para ver... Cómo funciona... Este tratamiento. La mujer... En periodo menstrual... Elimina sangre. Elimina... Yin. Por lo tanto... Yo con este tratamiento... Voy a favorecer... Esa eliminación de sangre. Esa eliminación... De Yin. Y si elimino sangre... Elimino y Yin... La disperso. ¿Verdad? La echo fuera. Por eso... El 6 de bazo... Que 6 de bazo... El bazo es Yin... Entiende de sangre... El 6 de bazo... Por eso... Lo disperso. Ayudo a la mujer... A que disperse... A que elimine... Esa sangre. Y si somos... Sangre y energía... Si yo... Disperso... Si yo disperso... La sangre... Disperso el Yin... Voy a tonificar... El Yang... La energía... Otro dibujo... Otro dibujo... Para que... Lo entendáis esto... Tenemos... El Tao... Esto sería... El Yang... Esto sería... El Yin... Energía... Y sangre... Si yo... Estoy... Eliminando... En periodo menstrual... La sangre... Si... Disperso... El Yin... Voy a ayudar... A la mujer... Y si yo... Por ejemplo... Es que... Quiero explicarlo... Para que lo entendáis... Perfectamente... Toda esta parte... Toda esta parte... Toda esta parte... Es Yin... Toda esta parte... Es Yang... Yo este Yin... En la menstruación... Lo voy a eliminar... Toda esa sangre... Esa sangre... Ese Yin... La voy a eliminar... Hacia afuera... ¿Verdad? Para ayudar... A la mujer... A esa fase de eliminación... De sangre... Si yo... Tonifico el Yang... Si yo... Hago esto... Si yo... Hago esto... Porque al tonificar el Yang... Hago más grande el Yang... Es decir... Esta línea... La voy corriendo... Al tonificar el Yang... Tonifico el Yang... Tonifico el Yang... El Yang lo hago más grande... Y que hace el Yang... Va a empujar... Va a empujar... La sangre... El Yin... Hacia afuera... Ahí creo que ya... Creo que lo estáis... Lo estáis entendiendo ahora... Si yo tonifico el Yang... La energía... Hago el Yang más grande... Y el Yang... Va a empujar... El Yin... Va a empujar... Va a empujar... A la sangre hacia afuera... Que es lo que me interesa... En periodo... Mestrual... Por eso... Tonifico... Este punto... Y disperso este... Tonifico el yin, la energía para que empuje al yin y la sangre salga hacia afuera. Por eso disperso el yin con el 6 de bazo, el yin es este, lo disperso para que salga la sangre hacia afuera. Es decir, ayudo al cuerpo. Creo que ahora lo habéis entendido. Si tenéis alguna duda, la podéis consultar, como siempre. Es un tratamiento muy fácil, pero bueno, hay que entenderlo, por supuesto. Recordar, cuando la mujer está en periodo menstrual. Cuando está fuera de periodo, sería lo contrario. Es decir, hay que ayudar a la mujer a que retenga la sangre. A que retenga el yin. Entonces sería al contrario. Sería el 4 de intestino, grueso, en dispersión, sentido antihorario. Y el 6 de bazo, páncreas, en tonificación. No lo voy a explicar porque, bueno, sería el procedimiento, pero totalmente contrario al que he explicado antes. Bueno, aquí tenéis ya, tenéis ya aquí los puntos. El 4 de intestino grueso, como veis, es fácil de localizar. Entre el primer y segundo metacarpiano, aquí. Se llama fondo del valle, porque es un gran hueco el que hay. El 4 de intestino grueso, es un punto que entiende mucho de energía. Puede ser también un punto abortivo. Precisamente por eso. Porque si tonifico la energía, voy a dispersar a la sangre. Si la mujer está embarazada, lo que tiene es un acúmulo de sangre, un acúmulo de yin. Entonces, si yo tonifico la energía, puedo dispersar ese yin. Entonces es un punto que si lo utilizáis en cualquier tratamiento, cuidado porque es abortivo. Con el 6 de bazo, también hay que llevar cuidado. El 6 de bazo, como veis también, está en la cara interna de la pantorrilla, a la distancia de 3 cunz, que son los 4 dedos. El ancho de estos 4 dedos, por encima del maleolo o del tobillo interno. Bien, he querido dar una clase de medicina china a través de este tratamiento y así lo hago más informativo. No simplemente son dos puntos a trabajar, sino que me gusta hacerlo así porque quiero que sepáis por qué se utilizan esos puntos, cómo funcionan y también vayáis cogiendo conceptos de cómo funciona la medicina china. Bueno, es un tratamiento sencillo que lo podéis utilizar a partir de ya, diferenciando esas dos fases. Es un tratamiento, bueno, a nivel general, a nivel general. Hay veces que una dismenorrea, bueno, interviene en otros factores. Pero bueno, a muchas de vosotras os va a funcionar. Me gustaría que lo, bueno, que me lo comentéis, si funciona, si no funciona. Cualquier problema que tengáis. Como siempre, si os gusta este vídeo, compartirlo. Y bueno, nos vemos en un siguiente vídeo. Gracias y hasta otra. Gracias.